Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión para tratar temas de interés que organiza la Sociedad Civil Malagueña. Nos acompañan en esta ocasión dos personas, doctas en la materia, como son Ramoni Ruiz Padilla, profesora licenciada en literatura castellana y una mujer con una amplia experiencia en el campo educativo. Buenas tardes, Ramoni. Buenas tardes. Y también vamos a presentar a Francisco Luis Martínez Villar, que ha sido y es el ha sido profesor del ICE, director del ICE, y es el presidente de Educación y Gestión de Colegios o de Centros Concertados. Buenas tardes, Paco Luis. Buenas tardes. Licenciado en Geografía e Historia. Muy bien. Pues perdona, ese dato no lo había recogido. No, no, no. No hay problema. Como has añadido datos anteriores, no hay problema. Bueno, lo que sí es verdad es que tenemos con nosotros un gravísimo problema, como es la implantación de la ley CELA. Yo no sé si empezar diciendo y preguntaros, en primer lugar, para ustedes qué significa la ley CELA. ¿Quién comienza? Ramoni, por deferencia a la mujer. Vale, pues comienzo. La ley CELA significa, evidentemente, pues dos cosas para mí. Volver a la LOCSE, ciertamente, a la antigua LOCSE, que evidentemente ha ido sufriendo modificaciones y que no fue precisamente una ley con éxito. O sea, en realidad, los resultados no fueron demasiado positivos en muchos aspectos. En el aspecto educativo, en el aspecto de la educación especial, realmente se reconoció en un momento dado, incluso por el propio Partido Socialista, que fue el que la impulsó, que no había estado bien enfocada y, evidentemente, supuso bastante fracaso por el tema de la integración, que podemos hablar de ella más extensamente ahora o después. Y, por otra parte, me parece una imposición del nuevo gobierno, de este nuevo gobierno que tenemos, una imposición bastante clara, porque realmente, pues, tenemos, hemos tenido la otra oportunidad de llegar a un pacto por la educación y se ha legislado, pues, muy a la espalda de toda la comunidad educativa, de los grandes representantes de la comunidad educativa, que son, primero para mí, los profesores, que evidentemente son los que están a pie de aula. Los sindicatos de profesores, por supuesto, también, pero también están otros muchos miembros de la comunidad educativa y se han legislado totalmente, siempre al margen de los grandes representantes de la comunidad educativa. Aquí se han legislado, han legislado los políticos y ese es nuestro fallo y sigue siendo nuestro fallo, desde mi punto de vista. Paco, ¿y tú qué piensas de la ley CELA? Sí, yo estoy de acuerdo con Ramón y perfectamente, como no podía ser de otra manera. Y también creo que no ha sido el momento oportuno, en plena pandemia, con una crisis fuerte, económica y sanitaria, pues, ha hurtado el debate parlamentario. Pero no solo el debate parlamentario, ha hurtado también el debate social. Y eso, en cualquier ley, es inadecuado e impercedente. Pero en educación, como decía anteriormente Ramón, eso es imperdonable. ¿Y por qué? Pues, durante los últimos procesos electorales, no solo la comunidad educativa, sino el conjunto de la propia sociedad, puso de manifiesto, y así reconocieron entenderlo los diferentes grupos políticos, que era necesario, por parte del Estado y por parte de todas las fuerzas sociales, a los que han enumerado antes, y que sumo y confirmo y subrayo, un pacto por la educación. Donde también está la concertada, que tiene mucho que decir al respecto. Solamente en Andalucía yo te puedo decir que son 400 centros con 225.000 alumnos y 16.000 trabajadores, profesores. Algo tienen que decir. Los padres algo tienen que decir. Los sindicatos algo tienen que decir. Nunca en una confrontación. No, no, en absoluto. No estamos jamás en confrontación, sino sumando, coayudando, aportando, aportando nuestra visión y nuestra experiencia para enriquecer y mejorar la calidad de la educación en Andalucía y, por ende, en España, porque es necesario. Si nuestro sistema educativo es competitivo y es un sistema educativo que pueda afrontar los retos que la sociedad a nivel mundial nos propone o nos pone por delante, estaremos en mejor disposición de poder estar en esos países desarrollados. Y a nivel de formación y de persona humana y de mejorar la sociedad, pues igual. Eso pasa por un sistema educativo armónico, equilibrado, con pactos donde se oigan a la familia, donde se oigan todos los sectores y haya un pacto. Y este no ha sido el momento más adecuado porque pensamos que ha habido ahí, como antes pasó con la ley War, que también sustrajo y se legisló sin oír a determinados estamentos. Creo que ese es un fallo sistemático que se está repitiendo. Por lo tanto, comparto con Ramón y este asunto que a nosotros nos concierne, obviamente. Y lamentamos el que esto se haya hecho así, con esa alevosía y premeditación y premura, sin tener en cuenta a los sectores sociales. Ramón, ¿y qué opinas? Efectivamente. Muy al contrario, lo que han hecho ha sido aprovechar que la gente estaba en pandemia y que evidentemente estaba preocupada más por el tema de la salud, como es lógico, el tema económico, el tema social, etcétera, que lo que podría ser la educación, que al fin y al cabo lo conlleva todo, ¿no? Porque es que ese es un problema de este país. Sí, está claro que los informes PISA, la OCDE, etcétera, no nos tienen considerados entre los mejores. Sin embargo, yo creo que sí que hay un profesorado bastante implicado en general. Yo lo que he vivido siempre es que en la profesión la gente está muy implicada. En el 90 al 99%, no solamente está muy implicada, sino muy preocupada por sus alumnos. Y durante muchos años hemos sufrido, la educación ha sufrido un deterioro tremendo, ¿no? Por parte de, bueno, pues también evidentemente de lo que era el ambiente y el ambiente social que no estaba bien orientado. Lógicamente los frutos no han sido los mejores, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué cambios le esperan...? De ahí ese necesario pacto por la educación, que tenemos que ir todos a una, sin confrontación, como has dicho tú, Francisco. Sin confrontación ninguna, si aquí no se trata de pública concertada, aquí se trata de educación, de educación, de mejorar la sociedad y de la única forma que se mejora, evidentemente, es desde la educación. La educación es fundamental para que un país siga adelante, brille. Estudiando su idiosinclesia, estudiando sus particularidades, porque no todas las sociedades somos lo mismo, no todos los europeos somos lo mismo y evidentemente cada uno tiene su historia, ¿no? Pero, lógicamente, lo que hay que ponernos de acuerdo somos nosotros, los españoles, los que realmente somos los que vamos a hacer que el país siga adelante o no siga. Por supuesto. Sin duda ninguna. Perdón un momentito, Manolo. Manolo, yo te doy la palabra enseguida. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Ramón respecto del profesorado, que pese a todas las dificultades de la pandemia, de todo, y cualquier vicisitud que se nos va presentando por delante, el profesorado tiene una calidad humana y profesional excepcional en cualquier ámbito. Gracias y pese a todas estas arbitrariedades de la política y los arbores políticos, el país sigue adelante como pasa con la sanidad, porque son profesiones vocacionales de entrega que van a la mejora de la persona. Y lo que hacemos es acompañar a las infancias, a la juventud y a las familias para generar ilusión, competencia y todo lo que has dicho antes de cualidades necesarias para afrontar retos que la sociedad internacional nos va a pedir. Bueno, hablando del tema castellano en las escuelas, ¿creéis ustedes la lengua vehicular en Cataluña va a seguir siendo el castellano? ¿Qué pensáis de esa arbitrariedad? Hombre, sabemos que no, ¿no? Y que eso evidentemente es una... Obedece evidentemente a intereses políticos. El Estado actual, el gobierno... Perdón, no el Estado, sino el gobierno actual, tiene sus hipotecas y lógicamente esas hipotecas se han traducido directamente en el catalán. Bueno, que a mí me parece evidentemente... Yo creo que hay que respetar todas las lenguas del Estado y todas tienen su lugar y por supuesto que no. Ahora, eliminar el castellano como lengua vehicular está claro que es un interés político y nada más. Porque en el castellano lo hablamos todos los españoles. Luego, en Cataluña se habla catalán, me parece estupendo, es su cultura, su lengua, hay que respetarla, por supuesto que sí. Pero desde luego está claro que no como lengua vehicular. El catalán ya va a ser la lengua vehicular de Cataluña. Con lo cual, evidentemente, poco a poco, poco a poco, eso nos lo dice la historia de la lengua. Eso no lo vamos a inventar ahora. La historia de la lengua nos dice que evidentemente las lenguas han ido desapareciendo porque la lengua es algo vivo. Es algo vivo. Si no se habla castellano, irá desapareciendo poco a poco. Y evidentemente criminalizar el castellano como lengua es muy fuerte. Y castigar a los niños porque pidan ir al servicio en castellano. Es que eso es una aberración. Bueno, yo aquí no estoy para opinar, estoy para preguntar. Paculito coincide, ¿no? Por supuesto, por supuesto. En absoluto estoy en desacuerdo. Todo lo contrario. Yo pienso que una lengua como el castellano, que es una lengua viva, internacional, hablada, reconocida, por una inmensa cantidad y millones de hispanoparlantes o castellanoparlantes, reducir sus posibilidades, es empobrecer a un pueblo y en Estados Unidos, que está potenciada por nuestra parte, pues con un instituto Cervantes allí en Estados Unidos, a niveles internacionales que tenemos presencia y estamos potenciando la lengua, ¿cómo aquí, a nivel interior, cómo van a entender estos organismos internacionales que nosotros aquí en España, en nuestro ámbito familiar, seamos capaces a reducirla por unas cuestiones políticas y nacionalistas que eso lleva, a lo que ha dicho antes Ramón, al empobrecimiento de la lengua y es malentendido por la comunidad internacional. Hay, en el fondo de todo esto, yo subrayo que es restar libertades y posibilidades. Claro, a las familias, porque tú antes lo has indicado, si las familias quieren utilizar la lengua castellana en Cataluña o la quieren utilizar en el País Vasco o en cualquier otra comunidad, ¿por qué esto, por qué deja de ser ahora la lengua? Pues por esa hipoteca que tienen los nacionalismos o el gobierno con los nacionalismos que está mal enfocada. Yo pienso que hay que dejar, en esos consensos, hay que dejar determinadas cuestiones de vital importancia que nos unifican y que nos identifican al resto o a la mayoría de la comunidad, no solo en España, sino a nivel internacional. Eso se debiera de dejar al margen y no ser objeto de mercadeo como en este caso es. Y el Tribunal Supremo, como sabemos, y el Constitucional ya ha ordenado a Cataluña a que acepten y asuman determinadas sanciones que ha habido, pero no las cumplen. Entonces, ahora con más motivos le damos una vuelta de tornillo más y le damos otra posibilidad más. No tiene mucho sentido si no es por esa ligazón que tenemos o débito que tenemos por cuestiones políticas. Es más, yo me atrevo a decir algo importante. Verás, la lengua une, porque evidentemente la lengua no es solo una forma de hablar. Une su cultura, une la civilización en general. Pero además, ¿por qué los intereses políticos han hecho que veamos las lenguas como algo hostil? Es decir, las diferentes lenguas que se hablan en la península ibérica, me parece que deberíamos de intentar aprenderlas, ofrecer como la posibilidad de que la gente aprenda catalán en Andalucía, ¿por qué no? Me explico. Es decir, que no tiene por qué ser un enemigo la lengua, es un idioma más y me parece estupendo que podamos aprender catalán, que podamos aprender vasco. No tenemos por qué eliminar las lenguas, las distintas lenguas que hay en la península. Pero, lo que está claro es que el exterminio del castellano en Cataluña es una aberración. Es una aberración total y absoluta. Como es una aberración también, en mi opinión, y no tiene sentido, que los centros de educación especial intenten eliminarlo y lo incluyan dentro del plan de educativo. Es que no lo sé. ¿Qué tenéis que decir sobre el tema? Es que el tema de los centros, primero la integración, ¿no? Que se ha querido ver en España, por ejemplo, la integración de la LOXE, que fue la primera que intentó proponerlo como normalización dentro de la ley educativa. sí, obedecía a unos criterios como sabemos de la declaración de los derechos humanos, que evidentemente me parece muy bien que haya integración, pero la integración en España ha sido un fracaso. En España ha sido muy, ha estado muy, es muy controvertida esa norma, o sea, es un tema muy controvertido. Y los centros de educación especial tienen un sentido que evidentemente eliminarlo para la familia va a ser muy duro, ¿no? También depende del grado, porque claro, no es lo mismo el grado A, B o C, es decir, que lo que no podemos tratar es a todo el mundo igual, porque todas las discapacidades no son lo mismo, las necesidades educativas especiales no son siempre las mismas. Hay veces que se puede de alguna manera integrar algún alumno, pero de ahí a que desaparezca la educación especial, a los centros específicos de educación especial me parece una referida también tremenda y además los padres ya sabemos que evidentemente no están de acuerdo, no están para nada de acuerdo y son a ellos a quienes les tienen primero que preguntar que son los que evidentemente lo viven en su casa y lo sienten en sus carnes. Ramón, yo quiero decirte y anunciarte que desde Sociedad Civil Malagueña se está proponiendo hacer un programa específico con padres la semana que viene, porque queremos reunir a padres y madres que están muy, pero que muy dolidas con la situación. Muy preocupado, muy preocupado, está muy preocupado, es lógico, no sé, es que es un tema muy, es un tema muy peligroso el tema de la educación especial y acabar con ello, no sé, es que yo creo que esta gente está muy equivocada, los políticos en general están muy equivocados con la educación, como no la viven, como no la sienten, como no la padecen, como no la sufren, en general no saben, evidentemente, tienen que consultar, es que el problema de todo esto es que no consultan, que no consultan a quienes tienen que consultar y entonces se ponen a legislar de una forma totalmente ideológica y ya está y entonces, claro, sale lo que sale, está claro. ¿Está con Luis? Sí, sigo estando de acuerdo plenamente en lo que dice Ramón y como no puede ser de otra manera, yo pienso que en el fondo de todo esto es sustraer, porque fíjate que cualquiera de los puntos que tocamos es sustraer derechos, una sociedad libre, plural, una sociedad heterogénea, cuantos más derechos tengas, más posibilidad hay, esa es la democracia, más posibilidad hay de elegir, si tú ahora le sustraes a los padres el derecho de llevar a sus hijos al centro que ellos quieran, como dice Ramón en Educación Especial, donde hay una cantidad de personas que se han especializado, que hay una trayectoria, hay una experiencia y esa experiencia está resultando buena, ¿por qué vamos a trastocar? Porque hay otros criterios que no son los pedagógicos ni son los criterios del sentido común que tiene que ofrecer a esa institución escolar y darle las garantías de poder evolucionar, no, resulta que por un criterio político yo pienso que estas dos redes de educación que es la enseñanza ordinaria y la educación especial ya me está sobrando la especial, cuando tenemos 35.000 alumnos en la red de la educación especial y depende del grado, si tú te crees que un niño que tenga dependencia con un porcentaje de un 80% de porcentaje, ¿qué hace en una situación de una normalización en un aula cuando un profesor tenga varios alumnos de este tipo que hay que cambiarle pañales, que hay que cambiar... Es que es imposible. Y encima sin recursos, ¿eh? Y encima sin recursos. Eso es aparte, eso por supuesto. Es que yo he tenido en mi clase, yo lo he vivido en mi clase. Claro, si lo hemos tenido todos. Yo lo he vivido también. Claro, alumnos con, bueno, carencia de recursos económicos y recursos humanos. Recursos humanos, estoy hablando precisamente de eso. Claro, más lo que hemos dicho, la la profesionalidad y el bagaje que se ha ido generando a lo largo de estos años, como todo ha ido evolucionando a base de errores y de aciertos, pues hemos ido generando un ámbito educativo paralelo, pero integrado en el conjunto de la educación que los padres ven como necesario y como bueno. ¿Por qué le vamos a sustraer a los padres esa posibilidad que tienen? Porque a un político se le ha ocurrido pues mañana sale otro político, me da igual del espectro ideológico que sea, se le ocurre otra disparidad y para adelante. Bueno, estamos sustraendo Es un tema muy serio, es un tema muy serio para tratarlo así y a lo loco. Es un tema muy serio. Además, yo tengo aquí datos de que en el año 2000, por ejemplo, más o menos antes de que empezara antes del gobierno de Aznar que empezó una gran reforma porque sí fue una gran reforma a pesar de todo. Realmente, España tenía solamente el 0,4 de centros específicos, es decir, prácticamente nada y era un fracaso. Es que el mismo PSOE, vamos, es que yo lo sé porque lo he vivido, porque lo he visto, el mismo PSOE estaba arrepentido de esa integración tan mal hecha porque es que era un fracaso total y absoluto y realmente quieren volver a lo mismo, es que no lo entiendo porque Alemania, por ejemplo, y Francia, Francia que bueno que realmente nosotros hemos recurrido mucho a ella en muchas ocasiones y de Alemania son países que evidentemente la integración muy medida, muy medida, muy controlada y además con muchísimos recursos a las familias, a las familias, recursos económicos, recursos en casa, es decir, apoyo en casa, es decir, que son muchas cosas que en España evidentemente se han tratado pues así, a lo loco y no, no, es un tema muy serio el tema de la educación especial, muy especial y para los padres, madre mía. Y tan serio, Ramóni, ya al hilo de lo que estáis hablando además y de futuro, incierto, como sabéis estuve hace tres años en Miami haciendo un estudio sobre la incidencia del autismo allí en Estados Unidos y allí hay de cada nacimiento de 45 niños que nacen uno es autista y hay ya centros específicos con centenares de niños y con autobuses propios que recogen a los alumnos con autismo en diferentes grados, es verdad, el uno, el dos, el tres y realmente lo que no sabemos es la progresiva aumento, el progresivo aumento de niños autistas que hay en España, ¿eh? Entonces, no podemos tener a los niños autistas mezclándolos con otros niños, con otros niveles de educación y con otros niveles de capacidad y es mejor ir preparándose para tener una enseñanza arreglada para estos niños. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. como secretario de la Sociedad Civil Malagueña, gracias por organizar, por darme ideas para este tipo de debate. Bueno, agradecértelo a ti y concretamente, pues, en este caso, a Ramón y a Paco Luis que en un día de sábado, una mañana tan bonita como hace, pues, en lugar de irse a la playa, hayan tenido a bien dedicar su tiempo a algo que creo que le concierne muy directamente a la sociedad, que nos concierne a todo. Yo estoy aquí como oyente, nada más, pero si tuviera que preguntar algo, si se me permitiera preguntar algo, preguntaría a Ramón y a Paco Luis, ¿hay algo positivo en la reforma de la ley? ¿Hay algo positivo en la ley CELAR? Porque en un momento determinado que ella hizo una defensa en el Palacio de Congreso de los Diputados, creo que las razones y los argumentos que dio se basaban en la ley anterior, es decir, no fue capaz de defender los cambios que introducía en esta ley y que por lo y que por estamos viendo no por por las intervenciones de Ramón y Paco Luis, sino también por la revolución, la revuelta que ha producido a nivel nacional que es francamente negativa, pero a mí me gustaría preguntar, ¿hay algo positivo en la reforma de esta ley? No sé, empieza tú. Bueno, yo creo, hombre, cualquier legislador o cualquier persona que se pare y reflexione y hable de estos temas, efectivamente, yo creo que su mejor intención es favorecer el ámbito del marco jurídico legal y las condiciones para que avance en ese buen deseo que hay de que la sociedad influya y sea más armónica, más tolerante y tal. Bueno, yo creo que eso se presupone, pero cuando hay un componente ideológico que subyace en el fondo o algo ya mucho más personal, pues eso cuando se cuestiona se ve de otra manera. Yo creo que, por ejemplo, elevar el nivel educativo yo creo que está en la ley y está en el ánimo de ella también, de ella y de las personas que han intentado hacerlo. ¿Qué pasa? Que no han consensuado, que no han valorado, que no han buscado. Hay algunos aspectos de la ley que son también positivos. el darle a los centros una mayor capacidad de organización que hasta ahora no lo hay. Por ejemplo, el colegio de Ramón o el mío o cualquier otro tiene un proyecto que es plausible, que es factible, que es un proyecto magnífico para su entorno y para Málaga en la cual está inmersa y para Andalucía, pues el restarle posibilidades eso está mal. Entonces, ese deseo es, como he dicho antes, debe ser tenido en cuenta. Lo que pasa es que sí, que esos deseos explícitos están ahí, pero están sujetos a unas dependencias ideológicas y caprichosas que son las que le impiden llevar un desarrollo para el objetivo que se ha creado. Por ejemplo, el tener, como he dicho, la organización de los centros, los proyectos de los centros, el equilibrar la armonía entre el poder de las autonomías y el poder del Estado central. Eso también puede ser una oportunidad, pero se puede convertir en una inoportunidad cuando la autonomía lo que vaya a hacer es, enmascarándose en ese derecho, lo que va a hacer es incrementar más ese valor suyo de la propia autonomía. Entonces, ese equilibrio que ha querido organizar en la ley, que está ahí, pues resulta que no es tal cual, y no es tal cual por esos intereses que tienen las autonomías de desmembración del Estado a costa de inflar su ego y su, porque eso es un anacronismo hoy, los nacionalismos tal cual en Europa y con la economía y con toda la visión del mundo que tenemos y el comercio internacional y la mundialización es que se reivindique como ha dicho antes Ramón y pues la idiosincrasia, los rasgos diferenciadores, la gastronomía, la cultura, la lengua, todo lo que forma parte del acervo de un pueblo me parece extraordinario, pero a costa de romper con vínculos y lazos e identidades que nos pueden representar a todos yo pienso que eso es un error entonces en la ley sí que hay elementos positivos teóricamente lo que pasa que en la práctica luego ya no los vamos a ver como se han programado en la ley la evaluación las evaluaciones en la ley tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria con el bachillerato bueno puede ser positivo que está ahí denunciado pero luego no va a resultar tan positivo porque no nos fiamos por toda la trayectoria que estamos viendo en el desarrollo curricular de los centros como ha ido el castellano como ha ido todo la asignatura de la cívica y social y la ética y tal bueno nos parece bien pero claro qué contenido se le van a dar a eso si estás oyendo barbaridad de disparates de personas novistas que nada tienen ni conocen bien lo que es el desarrollo armónico integral de la persona y te aportan ahí una serie de datos que conculca los derechos de la familia que teóricamente está bien pero luego en la práctica eso es cómo se desarrolle eso y el peligro que tiene es que luego después como en la práctica le va a dar a la autonomía bastante poder para manejar esa situación y para llevar a cabo esa situación eso es un peligro también lo que es una oportunidad yo creo desde mi punto de vista desde mi punto de vista hay dos cosas que evidentemente podrían anular cualquier tipo de aspecto positivo que es la pérdida de libertades la pérdida de la libertad de elección esa es la clave y por otra parte pues evidentemente empezar a igualar lo que es imposible de igualar me explico la repetición de curso la repetición de curso de alumnos bueno ciertamente yo creo que a Bebeluil le pasará igual que a mí a nadie le gusta suspender a mí nunca me ha gustado suspender eso está claro de verdad yo digo yo sufro sufro cuando tengo que suspender alumnos y cuando veo exámenes de que bueno o sea todo lo que he estado hablando durante tanto tiempo nadie se ha enterado de nada o perdón hay un número que no se han enterado de nada el hecho de decirle a los alumnos estás aprobado ya de antemano eso es evidente que no es positivo desde mi punto de vista no desde mi punto de vista es que es volver atrás es eliminar lo que habíamos eliminado porque no funcionaba repito esto es una vuelta a la LOXE a lo bestia es una vuelta a la LOXE a lo bestia entonces lo que realmente estábamos eliminando porque no funcionaba volvemos de nuevo otra vez a lo mismo está claro que si yo todo el mundo sabe y eso está clarísimo todo el mundo sabe que el profesor en general salvo raras excepciones tan raras tan raras que son rarísimas el profesor en general quiere aprobar y quiere tener éxito y evidentemente tener éxito significa aprobar a muchísima gente pero no siempre puede ser así y evidentemente nadie todo el mundo no tiene los mismos intereses ni tiene las mismas capacidades y empezamos de nuevo a igualar a todo el mundo el alumno pierde el interés y desde el momento que pierde el interés se pierde calidad educativa punto y final y eso lo sabemos porque ya lo hemos visto porque ya lo hemos observado porque no solo España era la primera no fue España la primera que puso en práctica ese sistema ese sistema de comprensividad y no sé qué que ya evidentemente ya otros países lo habían descartado porque no funcionaba porque no funcionaba y volvemos a lo mismo otra vez o sea vamos para atrás en lugar de ir hacia adelante vamos para atrás y sin embargo nos venden que esto es progreso que tenemos que bueno que no todo el mundo tiene los mismos intereses que a mí ha habido alumnos con 17 años que me lo han dicho repitiendo cuarto de la ESO o sea que no que no que no todo el mundo tiene los mismos intereses repito esto es una vuelta a la LOXE a lo bestial y aquellos aspectos que habíamos logrado salvar estamos para mí es una vuelta atrás me queda una pregunta tenemos cinco minutos me queda una pregunta y el estudio de la religión queda garantizado yo creo que evidentemente no no es es totalmente obstativo pero yo creo eso sí lo veo positivo que la religión debe ser obstativa yo no creo que se te va a ser una asignatura troncal el que quiera estudiar religión me parece que debe estudiar religión y que no quiera no estudia lo que yo pregunto es ¿podrá estudiar religión o quedará dentro del ámbito privado? sí se puede estudiar lo único que la diferencia está en que no va a evaluar en el cómputo de asignaturas para el acceso a la facultad para el acceso a la selectividad es decir el alumno que quiera estudiar religión y de hecho hay un estudio de la universidad de comillas que asombrarías de ver la cantidad de padres que quieren que su hijo estudie en religión y en muchos centros aquí yo en mi centro he tenido alumnos de religión musulmana sorprendentemente que han pedido ir a clases de religión imagínate hasta qué punto es decir religión católica sí sí religión católica religión católica sí 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 entonces bueno y los padres y los padres en ese estudio que ha hecho la universidad de comillas se pronuncia a favor de la clase de religión otra cosa es que luego pueda ser computable o no computable al hecho de la de la selectividad eso es otra cuestión ya que entramos en otro debate pero desde luego la religión si se quiere estudiar se puede estudiar qué ocurre que hay una alternativa y la alternativa cuál es pues la de valores cívicos y éticos como enudo era la educación de la ciudadanía que lo que viene es una red y viva pues que se cuestionó en aquellos momentos también y que no sabemos con seguridad ni tenemos seguridad de que la alternativa vaya a ser mejor que la propia que la propia religión bueno entramos ya en los dos minutos finales y me gustaría yo solamente quiero decir una cosa antes de terminar que a mí me parece que cuando una asignatura se da tiene que ser computable porque si no pierde totalmente el valor es decir que si una persona elige religión tiene que ser computable como cualquier otra asignatura está claro que debe ser adoptativa sí porque no pero yo creo que los padres si la quieren porque estamos en un momento de pérdida de valores y la religión te aporta valores y entonces lógicamente muchas veces para los padres es necesario Antonio algo para terminar sin duda pues agradecer y valorar la brillantez de estos dos interlocutores que no han podido hacerlo mejor vaya me han parecido muy brillante sus intervenciones y también tus preguntas Manolo también tus preguntas me han parecido muy interesantes el poner el dedo en la llaga bueno antes que se termine el tiempo que ya me van a cortar pero quería decir que los índices de autismo que se producen en Japón en Alemania y en Reino Unido es de un niño cada 25 y es que influye no sabemos todavía lo que es lo que influye pero que cada vez hay más niños autistas entonces hay que prevenir el futuro hay que tener en cuenta esas circunstancias como la educación especial se está incrementando también la presencia de la sociedad están apareciendo más niños luego exige más recursos por parte de la administración para atender a esa necesidad prevenir antes que curar y yo también digo una cosa que en España según decía Sánchez Carreón el presidente de Autismo Málaga en España hace 40 años había un niño cada 10.000 nacimientos ahora hay un niño cada 60 en Estados Unidos un niño 45 y en Japón un niño cada 25 en algo estamos influyendo no se citan las químicas que utilizan los insecticidas no sabemos por qué pero hay una incidencia muy grande y cada día lo tenemos